¡Suscríbete al canal! Es por ello que Sensei Electronics se dio a la tarea de hacer una cuidadosa selección de los mejores modelos de micrófonos para que todas tus necesidades estén cubiertas. Si el micrófono que buscas es un modelo que sea versátil y económico, entonces los modelos multipropósito de la serie 500, K511 y K513 te serán de gran ayuda. Con su patrón unidireccional se recomienda para aplicaciones vocales en donde la pastilla cardioide minimiza el feedback y las reflexiones de piso de otras fuentes sonoras. Dispone de switch de encendido y apagado e incluye cable con conectores de 6.3 milímetros que facilita su conectividad. Pero si lo que buscas son micrófonos de mano de gran calidad y a un precio muy accesible, te presentamos la serie K100. Cuentan con un sólido cuerpo de metal y acabado antideslizante. Suspensión interna de la pastilla dinámica que elimina los ruidos del manejo por parte del usuario y los inherentes al cable. Su patrón polar cardioide brinda una excelente cancelación del feedback y su patentado sistema de ventilación multi-stage le da una insuperable protección al ruido del aire ambiental y a los molestos pops y siseos. Cuentan con switch de encendido y apagado. Dentro de la serie económica de micrófonos inalámbricos, los micrófonos digitales inalámbricos de Creeck, K2407 y K2419, han adoptado el sistema ISM 2.4 GHz, frecuencia de audio digital. Con esta tecnología se filtran automáticamente las interferencias de otras fuentes, obteniendo un procesamiento de audio digital con un sonido natural y limpio. Además, la tecnología de código ID ayuda a sincronizar los equipos entre el transmisor de manera ágil y sencilla. Recuerde que la naturaleza de la transmisión digital de 2.4 GHz hace énfasis en la pureza del sonido. Sin embargo, el alcance no es tan amplio como en un sistema UHF, dando un estimado de distancia de transmisor y receptor de aproximadamente 30 metros en ambientes controlados. En Sensei Electronics estamos seguros de poner a tu disposición una gama muy amplia de micrófonos que cubren las necesidades de los más exigentes. No olvides buscarlos con nuestros distribuidores autorizados. También ponerte en contacto con nosotros por nuestras distintas redes sociales. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!